Si pudieras conocer mis intenciones y sentir las fantasías que recuerdo Yo tus fotos no resisto y pienso que esa noche sudábamos de pasión Que daría por volver a estar contigo y esos besos que te he dejado en tu cuello Tu sonrisa mientras de la cama te va solo diciendo adiós, aquí te espero Amor loco que me has dado aquella noche, love, love, vio tus fotos, sudo de pasión Amor loco que me has dado con tu cuerpo, love, love, vio tus fotos y muero de amor Hoy te pido que vuelvas conmigo, de pasiones soñarás mi amor Hoy te pido no me dejes solo, ven y vuelve con mi corazón Hoy te pido que vuelvas conmigo, de pasiones soñarás mi amor Hoy te pido no me dejes solo, ven y vuelve con mi corazón Como sucedió, que entre tú y yo, aunque he pasado el tiempo, te recuerdo Siento ganas de tu amor, yo viví por ti, desde que te vi Y hoy quedaría por sentir de nuevo tus fantasías sobre mi cuerpo Amor loco que me has dado aquella noche, love, love, vio tus fotos, sudo de pasión Amor loco que me has dado con tu cuerpo, love, love, vio tus fotos y muero de amor Hoy te pido que vuelvas conmigo, de pasiones soñarás mi amor Hoy te pido no me dejes solo, ven y vuelve con mi corazón Hoy te pido que vuelvas conmigo, de pasiones soñarás mi amor Hoy te pido no me dejes solo, ven y vuelve con mi corazón Como sucedió, que entre tú y yo, aunque he pasado el tiempo, te recuerdo Siento ganas de tu amor, yo viví por ti, desde que te vi Y hoy quedaría por sentir de nuevo tus fantasías sobre mi cuerpo Amor loco que me has dado aquella noche, love, love, vio tus fotos, sudo de pasión Amor loco que me has dado con tu cuerpo, love, love, vio tus fotos y muero de amor Hoy te pido que vuelvas conmigo